Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar un jugo que se llama vampiro. Les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar hoy. Aquí tengo 3 naranjas, 3 ramitas de apio, 3 zanahorias y 2 betabel. Ahora voy a cortar la verdura, miren el apio lo voy a cortar en pedazo muy pequeño para poderlo licuar. También la zanahoria, miren no más le quito las puntas y lo dejo con todo y cáscara. Hoy voy a cortarlas o pelar las naranjas. También las corto en pedazos pequeños. Ahora voy a cortar el betabel también en pedazos pequeños. El betabel está crudo, no está cocido. Bueno y así me quedo, miren. Ahora pongo 2 vasos de agua en la licuadora y vamos a poner todos los ingredientes para poderlo licuar. Bueno, esto ya está listo, miren. Tampoco le puse azúcar. Lo único que le pongo es hielo. Lo movemos un poco también. Bueno, el jugo ya está listo para tomarlo. Bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. No se les olvide también suscribirse a mi canal. Y en la descripción abajito del video, ahí están los ingredientes en español y en inglés y también las redes sociales que me pueden seguir. Bueno, y esto fue todo y que Dios los bendiga donde quieran que estén y los vemos hasta la próxima. Bye.